Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomada, pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar Quiero ser lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar Yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar Y la que quieres te laета, pero yo te la quiero entregar